Bienvenidos a otro vídeo más de las Day on Air que vamos a ver en el día de hoy. Bueno, estuvimos haciendo el evento de la comuna con las dos cuentas. Primero les voy a dejar el vídeo con la cuenta peque, después les dejo el vídeo con la cuenta grande. Recuerden que podemos hacer las tres oleadas iguales, así que yo en la cuenta peque elegí la que podía pasar por supuesto y en la cuenta grande elegí la máxima, total no importa, ahí las armas sobran, acá no hay ningún tipo de problemas. Y ya me compré algunas cositas, ya me compré la manta, esa que te dan, ese cartelito, ya me compré el diseño de ropa y ya me compré el tema del dron, el plano del dron. Así que después de eso, después de ver las oleadas, vamos a ver qué tal los premios. Oleada 1, cuenta peque. Oh, oh. 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 OLEADA 2 Cuenta Peque OLEADA 3 Cuenta Peque OLEADA 3 OLEADA 3 OLEADA 3 Y ahora pasamos a la cuenta grande. OLEADA 1 Cuenta grande. OLEADA 2 Cuenta grande. OLEADA 3 Cuenta grande. OLEADA 3 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 Yo sinceramente ahí no sé qué dice, ¿no? Cernón, Cernón, no Cernón. Bueno, la verdad que no sé qué dirá ahí. Pero ese es el uno de los premios que pudimos conseguir con los puntos que gané. Bueno, y así se ve el conjunto, ¿eh? Este conjunto que pudimos conseguir está bastante bien. La cara por ahí está un poquito rara, ¿no? Esa carita está un poquito rara. Pero la ropa también está más o menos pasable también. La camisita esa también está linda, ¿eh? La camisita sí tiene buen aspecto. Así que eso es lo segundo que ganamos. Y lo tercero es el plano del dron. Yo sinceramente no sé qué plano saldrá acá. Yo creo que es un plano común porque encima ni siquiera dice plano infrecuente o algo de eso. Así que ojalá, amigos, que tengamos suerte porque ustedes saben que mejorar el dron cuesta un huevazo. Miro, madre mía. Bueno, por lo menos no lo tengo. Detector de alcance. No tengo ni la más mínima idea que hará, pero por lo menos no lo tengo. Lo peor es que hubiera salido algo que estuviera repetido. Así que, queridos amigos, lo único que nos falta es la mochila. Que la mochila, la verdad, que tampoco es algo para morirse. Pero que igualmente vamos a intentar conseguir. Por supuesto, igual lo vamos a intentar conseguir para tener todo lo que tenga que ver con el evento. Yo sinceramente espero que traten de hacerlo lo máximo posible. Que traten de juntar la mayor cantidad de puntos posible. Si puedan conseguir unos buenos premios en esa tienda de trofeos. Que la tienda está muy, pero muy buena. Muy, muy rota. Se actualiza cada 24 horas la primera y la segunda no se actualiza. Pero igualmente está muy, pero muy buena. Así que espero, amigos, que traten de usar sabiamente sus armas. Que traten de hacer sabiamente la oleada que a ustedes más les convenga. Y recuerden que pueden hacerlas tres veces la misma oleada. Ya sea la pesadilla, la normal o la que ustedes prefieran. Y queridos amigos, si de alguna manera lo que hemos hecho hoy le gustó, le sirvió, le informó. Te pido que le dejen un like y lo compartan. Así vamos creciendo un poquito más en el canal. Dudas, consultas o sugerencias en la parte de comentarios. Y nos vemos en otro video o directo. Muchas gracias a todos amigos y saludos.